...a través de seguir a la fundación en las redes, de que había un concurso para proponer el diseño de la nueva remera, que iba a representar a la fundación. Si bien ellos ya tenían una remera, bueno, había este concurso para ofrecer un nuevo diseño. Era abierto a todo el que quisiera participar y bueno, me animé. A raíz de esta publicación que viste, te animaste y empezaste a pensar tu propio diseño para enviar. Exactamente. En realidad, el diseño que hoy vemos en las remeras fue como una imagen que bajó en ese momento a mi cabeza y dije, bueno, yo me animo a enviarla. Bueno, ¿cómo fue el proceso? ¿Así de rápido surgió la idea y así de rápido lo plasmaste y lo enviaste? Exactamente. O sea, en un día ya estaba tomada la decisión. Porque en realidad, bueno, nosotros particularmente somos una familia que fue atravesada por la enfermedad oncológica infantil. Así que bueno, me animé más que nada por eso, porque me movió a nuestra historia de vida y bueno, me animé a hacer este diseño que ya te digo, apareció como una foto en mi cabeza. Y para la gente que nos está escuchando, ¿en qué consiste el diseño y por qué ese diseño en particular? Si tiene algún significado. Bueno, primero el lema de ese concurso era el cáncer infantil, una lucha de todos. Donde todos nos sintamos involucrados en ayudar y atravesar esta situación. Primero lo pensé como un arco iris, porque bueno, siento que cada vez que tenemos un problema o yo digo, lo que dije ese día fue atravesamos una tormenta, siempre en algún momento vamos a ver la luz, el arco iris. Lo relacioné con eso, lo relacioné con los niños que ya no están, porque la enfermedad no lo permitió. Así que bueno, lo primero fue el arco iris. Después, bueno, plasmé una nube con una mariposa, que también lo relacioné a los niños que ya no están. Y después, bueno, la fundación tiene una mano con una sonrisa, que bueno, solo decidí conservar porque es el símbolo de los que o lo están luchando o lo lograron. Bueno, realmente es muy movilizante, ¿no? Tanto para vos como para cualquiera que escuche la entrevista, saber el significado y lo que moviliza, ¿no? Un dibujo que uno ve plasmado en una remera, todo el trabajo y todo lo que hay detrás. Por parte de la fundación, por parte de las familias y sobre todo por parte de los niños que todos los días la están luchando. Exactamente. Bueno, yo hasta este momento, digamos, era una seguidora o espectadora de lo que hacía la fundación. Si bien conocía el trabajo que ellos realizan, bueno, siento que ahora tengo que involucrarme de otra forma porque, bueno, la verdad que lo que ellos realizan es maravilloso. Por ahí, vamos, voy a contar un poco de lo que sé. Ellos lo que realizan es apoyar al niño y a la familia que está transitando una enfermedad oncológica especialmente en lo que es el Hospital de Niños de Santa Fe. Es decir, hablábamos fuera del micrófono, prestan servicio de residencia a las familias y están en el acompañamiento y sostenimiento de estas familias. Claro, exactamente. Eva, ¿cómo te enteraste que resultaste ganadora de este concurso y cómo tomaste la noticia? Porque calculo que no solamente fue movilizante el concurso en sí y haber participado pero más aún enterarte que tu dibujo va a ser el que va a estar en todas las remeras. Bueno, en realidad ellos me contactan a través del mismo mail que yo había enviado para comentarme que el diseño había sido el ganador y después recibí un llamado por teléfono para invitarnos a la gala que se realizó. En la gala ellos también es una forma de recaudar fondos para ayudar a la fundación. Así que bueno, ahí asistimos en forma de invitados porque se hacía la presentación de las remeras entre otras cosas porque en realidad se dio a conocer todo lo que hizo la fundación en este año de pandemia, el proyecto del sector de oncología nuevo en el Hospital de Niños y también la presentación de las remeras. Estas remeras forman parte del nuevo diseño de la fundación y también forman parte de un ingreso de dinero y colaboración para la fundación. Es decir, que todos aquellos que desean colaborar también pueden adquirir una remera y ya están colaborando también. Claro, exactamente. Yo bueno, desde acá, desde San Carlos, la gente que desea adquirir la remera me puede contactar. Yo te puedo dejar mi número si querés o a través de las redes. Bueno, yo voy a tomar el pedido de las remeras y más o menos a mediados de diciembre pienso ir a buscarla. Es una forma de colaborar también económicamente con la fundación. Si bien hay otras formas, bueno, es una forma más. Dentro de las otras formas de colaborar, decíamos, también se puede acceder a las páginas de la fundación y hacer donaciones voluntarias. Exacto. La fundación tiene una página donde la gente puede buscar, contactarse, bueno, a través de una rifa. Ellos tienen un número de rifa. Puede ser a través de una donación voluntaria por un CBU, a través de una donación de una tarjeta de crédito. Es decir, hay diferentes formas que, por ahí, bueno, el que esté interesado puede comunicarse con la fundación y, digamos, informarse. Bueno, Eva, muchas gracias por esta entrevista. Muchas felicitaciones por haber ganado el concurso. Que, como decíamos, muy movilizante para todos e invitamos a sumarse en él. Porque siempre es bueno contar con nuevas personas, manos, brazos para ayudar, para colaborar. Ellos también necesitan de los voluntarios, pero bueno, a veces a la distancia se hace difícil. Así que, bueno, y agradecer porque la verdad que desde que salió el diseño yo ya tengo mucha gente que me contactó para comprar la remera y, bueno, la verdad, agradecer porque, bueno, es un ingreso para la fundación. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.